Elrojinegro.com Comparte tu pasión Elrojinegro.com 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 ¿Pudiste hablar con el árbol? Sí. ¿Llamas a la gente? Vengo. Víctor, da la sensación de que van fuertes los dos, pero no son desleales ni vos con él ni él con vos. No, y al último, yo encojo un poco la... Gabriel. Encojo un poco la pierna. Te lo dije, me dijo, te lo permito, me dijo el otro. No, 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 no. Vamos a ver que tal vez nosotras... Por favor, Gabriel. Bueno, ya...